Mi nombre es Sandra Menalba, soy del panel Cueño de la Asociación de Educación del Arte. Venimos programando estas actividades siempre en el mes de agosto, que es el mes de la promulgación de la lactancia materna. La idea siempre general de la Asociación de Educación del Arte es incentivar a las mamitas que la lactancia materna sea lo más trascendental, por lo menos hasta que los bebés ya puedan entrar y aumentar sus defensas, les explicamos la cantidad de beneficios que tienen y siempre aportamos nosotros también en la actividad, siempre en nuestro organito de arit.